Desde lobos hacia perros, Yaunlui Kams y Rabada. Veamos las cronologías. A. Del Neolítico del Creciente Fértil, formado por todo el este del Mediterráneo, zona correspondiente a las actuales Israel, Palestina, Siria, Líbano, Jordania, parte de Turquía, Irak y una esquina de Irán, que fue el primero, han pasado entre unos 10.000 a 11.000 años, con cereales como el trigo, el centeno y la cebada, y alguna legumbre. Desde allí nos llegó el Neolítico a la península ibérica hace unos 7.500 años. B. En el Valle del Nilo, Alto y Bajo, segundo en antigüedad, el Neolítico se inició hace unos 9.500 años, básicamente con los mismos vegetales que el anterior. C. Dos mil años más tarde ocurrió en los valles de la India, Indo y Ganges, al que siguieron todo el sudeste asiático, incluso en algunas islas actuales, que entonces estaban unidas al continente. En el Indo cultivaron los mismos cereales anteriores y en el Ganges fue donde se inició el cultivo del arroz. D. Y en la misma época, en la costa este de Asia y en el Valle de Wanzhou, o Río Amarillo, donde iniciaron el cultivo del mijo, y poco después en el Valle de Yangtze, o Río Azul, el del arroz. O sea, hace unos 7.500 años. Puede comprobarse, como curiosidad no sospechada, que el Neolítico llegó a lo que luego fue China, a pesar de la denominación de Milenaria, en la misma época que en nuestra península. E. A partir de aquí ya hay los diversos estadios del Neolítico en otras zonas, tanto en África como en América. F. En realidad el Neolítico aún no ha terminado en nuestro mundo, con naciones o grupos humanos dentro naciones, que siguen sus mismos métodos, tanto en organización como en el uso de tecnología, lamentablemente. Como nota curiosa que me viene a la memoria, al hablar del arroz del Neolítico, y para que nos demos otro baño de humildad, se sabe, por haber finalizado el estudio del genoma del arroz, primera planta a la que se ha secuenciado en su totalidad, que el arroz posee más genes que los humanos. 7. La glaciación de Gurm fue muy importante para la evolución humana y canina. El cuaternario tuvo dos grandes glaciaciones que dieron su impronta en todo el sistema evolutivo, fueron las de Gurm, llamada de Wisconsin en Norteamérica. La de Gurm se inició hace unos 180.000 y 200.000 años, y duró unos 100.000 años, por tanto terminó aproximadamente cuando entraron los hombres anatómicamente modernos al continente euroasiático, hace unos 100.000 años. Eurasia tuvo un periodo interglacial después de la de Rhys, con temperatura parecida a la que tenemos en la actualidad durante unos 40.000 años. Luego volvió otra glaciación, la de Gurm y última, con picos de mucho frío, que duró unos 40.000 años, terminando hace solo unos 20.000 años. Durante este periodo de glaciación desaparecieron los somones o neandertales. Habían superado la glaciación anterior en su totalidad, pero durante la misma no habían tenido la dura competencia de los hombres anatómicamente modernos. El cambio climático ayudó de forma especial al desarrollo humano. Existe la cita de que las grandes evoluciones siempre se originan por una crisis. Hay un libro de J.I.M. Griffin, bajo el título Somos hijos del hielo, donde aportan numerosos argumentos sobre la importancia del Gurm para llegar a la difusión humana mundial. Y esto que se estima que la población inicial formada de la nueva especie de Homo sapiens sapiens por estudios del genoma estaría formada entre un mínimo de 600 individuos y un máximo de 10.000. En el libro se cita, si no fuera por el cambio climático, posiblemente aún viviríamos solo en profundas selvas de África. El avance y retroceso de los hielos provocaron diferentes periodos migratorios y la adaptación a las nuevas condiciones. Hubo, además, justo antes del periodo glacial, la erupción del supervolcán Toba de Sumatra hace unos 70.000 años, que hizo desaparecieran gran número de especies y buena parte de los humanos. He hallado la información sobre la casi desaparición de nuestra especie hace unos 70.000 años, ya que está grabada en las secuencias del genoma humano. Quedó todo el cielo oscuro por las emisiones de humos, lo que originó un cambio climático y la caída de varios centímetros de cenizas que cubrieron toda la Tierra. Por ello se conoce el hecho. La franja de cenizas compactas se ha descubierto incluso bajo el océano. Los humanos prehistóricos u hombres anatómicamente modernos, tatarabuelos nuestros, homos que ya tenían una organización mucho mejor que la representada en películas y viejos dibujos, precisaron una alta tecnología de protección térmica. Fue imprescindible abarcar a las tres formas de abrigo, tanto en habitáculos, en vestimenta como en calefacción, para sobrevivir al desastre del volcán Toba, y sobre todo al periodo de glaciación de Gulm, que duró entre 17 y 20 veces nuestra era. Eran unas condiciones terribles, ya que los casquetes pólares ocupaban más de la mitad de toda la Tierra firme del continente euroasiático, aparte de los mares que estaban asimismo congelados. Por encima de una altitud de los 1.500 metros, los cielos eran permanentes. Si lo comparamos con los miles de muertos que tenemos en el mundo occidental, el más desarrollado técnicamente, en algunos inviernos que son solo algo más fríos que la norma, podemos admirar el sobreesfuerzo que debieron precisar nuestros ancestros, esparcidos en pequeños grupos, con un clima muchísimo más frío y sin la tecnología ni los medios actuales. Estimación. Debieron iniciarse los contactos de las personas con los lobeznos ya desde antes de la glaciación de Gulm, pero fue precisamente en esta dura época cuando se consolidó la relación de los humanos con los lobeznos, relación necesaria para transformar a sus descendientes en perros. De no haber ocurrido así, y al haber iniciado la domesticación después de Gulm, no se habrían hallado restos de perros en América de épocas tan antiguas. Un motivo para mantener a los lobeznos en los clanes debió ser asimismo para usarlos como calefacción, tal como se han venido usando tanto adultos como cachorros para este menester hasta hace unos pocos siglos. Aquí debo repetir algo que ya he divulgado en varios escritos sobre las dudas que siempre me han causado aquellos textos, en libros o revistas, de autores que suponen un origen de los perros, en áreas del centro de Asia y concretamente del Tíbet, espacios que estaban completamente congelados en esta fase de la evolución humana y de la principal creación de los perros. 8. La mujer mediterránea del Paleolítico Superior como creadora del perro. Este tema es un complemento para aún resaltar más la importancia que tuvieron los niños y también las mujeres en la creación de los perros y cuándo y dónde tuvo lugar. Las mujeres del Paleolítico Superior, desde hace unos 100.000 años, serían las que principalmente se dedicaban, como hoy día en pueblos aún con base recolectora cazadora, a la parte de la recolección que era de todo lo comestible o usable que hallasen. Sería quienes recogerían algunos lobeznos de las guaridas de las lobas. Muchos hombres, que desde siempre han estado más dedicados a ser cazadores, se llevarían aquellos lobeznos hallados o recogidos después de matar a sus madres. Algunas mujeres usarían a estos lobeznos, como posteriormente a los cachorros de lobos perros, para paliar el dolor de sus pechos al haber perdido a sus hijos recién nacidos, muy común entonces. Sería una forma de aumentar la relación mujer-cachorrillo que daría lugar a un lógico apego. Con un mínimo de imaginación es fácil suponer que la consecuencia de esta afección sería evitar que estos lobeznos fueran sacrificados y usados como alimento. Los niños jugarían con los lobeznos o les representaría un gran orgullo disponer de alguno. Poder jugar e incluso dominar a un gran depredador sería buscado como una clara demostración de valentía. Una vez pasados unos días, ya insistirían a los mayores, como todo niño sabe hacer muy bien, pidiendo que no fuesen sacrificados. El afecto o agradecimiento de las mujeres y el orgullo de posesión de los niños, aunque pudieron ser junto a otras, fueron las razones básicas, según apreciación lógica, por las que pudieron iniciarse las primeras aceptaciones y adopciones del lobeznos. Estimé en un escrito de hace 14 años que estas aceptaciones pudieron ocurrir, por vez primera, desde hace 80.000 años. Me atreví a publicarlo en 1991 y además posteriormente en el siguiente año, y remozado, fue la base de mi conferencia de presentación de ingreso como numerario a la Academia de Ciencias Veterinarias de Cataluña. El título de la conferencia fue el mismo al que he dado a este capítulo. Usé en la invitación el dibujo adjunto que representa a una mujer del paleolítico llevando a tres lobeznos. Me lo inspiró una foto de la novia en el momento de la fotografía del mítico doctor Rodríguez de la Fuente llevando a tres lobeznos, foto que ilustraba uno de sus textos, donde describía magistralmente la problemática de iniciar a sus lobeznos y conseguir la impregnación con las familias humanas. Incluso obsequié en 1992 el dibujo original a su viuda. La presentación de mi supuesto sobre cuándo se inició la separación del lobo fue atrevida, ya que la gran mayoría de autores cinológicos venían publicando que la domesticación del perro, en realidad domesticación del lobo o la separación del mismo como especie, ocurrió hace unos 14.000 años. Era la única información que tenían y estaba basada en la datación según los restos arqueológicos. Precisamente hacían coincidir la domesticación del lobo-perro en los mismos momentos en que se iniciaba la domesticación de los ovinos y caprinos, con la visión exclusiva, para mí sin base lógica, del perro ya como pastor. Solo algunos científicos ya señalaban un tiempo superior. Aparte, en la presentación expuse argumentos parecidos a los del presente escrito, sobre la relación de los lobos con los humanos, sus parecidos etológicos y jerárquicos, los mejores en sistema generalista de adaptación sobre las mismas ocupaciones de hábitats, con la ecología y climatología del momento, como la glaciación de Gurm, etc. De todas formas, creo que la gran novedad, y quizás un mucho de impludencia fue el citar la posibilidad de que la primera separación del lobo, debido a la influencia humana, escogiendo características distintas a las loberas, pudo ocurrir desde hace 80.000 años. No me pareció un razonamiento lógico que los humanos, con las mismas necesidades y oportunidades, tardasen 60.000 o 70.000 años a llevar a cabo algo que podían haber realizado mucho antes. No conozco ninguna información sobre algún hecho ecológico o de cambios de biotipo que expliquen pudiera ocurrir algo que hiciera necesario o que les apoyara a llegar a esta decisión. En las fechas del escrito, hace 14 años, se habían publicado unos datos indicando que la primera presencia del hombre anatómicamente moderno, hombres idénticos a nosotros según enterramientos en el este del Mediterráneo, ocurrió hace unos 100.000 años. Eran enterramientos mejores que en los neandertales, con tumbas y junto con ofrendas, pertenencias personales e incluso comida, lo que significa ya tenían una fuerte creencia en el más allá. Siguiendo este dictado y el argumento de la espera, decidí estimar una fecha muy anterior a la conocida y publicada, pero puse, sencillamente, una fecha inferior a la de los hallazgos, como moderación y pensando en el tiempo que los humanos invirtieron en sus expansiones y en las ocupaciones de los nuevos territorios. Posteriormente a este supuesto y por estudios del genoma a través del ADN mitocondrial realizados el año 1997, se llegó a la conclusión de que la primera separación del sistema natural del lobo por elección humana ocurrió hace entre 100.000 y 135.000 años. Algunos otros autores han criticado el sistema de comparación realizado para esta datación, pero la conclusión, hasta que no se hayan métodos más precisos, fue el consenso en señalar que el inicio de separación del lobo por elección diferente a la de la naturaleza fue como mínimo hace 40.000 años, pero vuelvo con mi duda, ¿por qué tuvieron que esperar tanto? Hace unos 20.000 años que finalizó el periodo glacial de Gurn, y por lo tanto, hace 40.000 años coincidía justo en la mitad del periodo glacial. Incidirían los primeros contactos con lobeznos y elecciones justo en la época de peores temperaturas. 9. El efecto de la neotenización. Diferenciación de carácteres de loberos a caninos partiendo de un mismo genotipo. Comparando las diferenciaciones morfológicas y sobre todo etológicas entre lobeznos y cachorros de perro y su evolución juvenil hasta alcanzar el peso y la actividad de adultos, se nota claramente que existió una neotenización. Nuestros antepasados lejanos, aunque subconscientemente, buscaron aquellas diferencias neotenizantes que son aquellas que tienden a mantener las características infantiles o juveniles en los lobeznos escogidos. Curiosamente, la neotenización tuvo una influencia importante en la evolución hacia el ser humano, aunque en otro orden. Fue necesaria esta tendencia juvenil o infantil para mantener a ciertos homínidos más nidícolas con mayor dependencia materna, lo que conllevó tuvieran un crecimiento más lento. Al llegar a homos, la lentitud del crecimiento es ya muy visible y tienen, o tenemos, un crecimiento mucho más lento que el de las otras especies de grandes primates. El crecer más lentamente fue imprescindible para alcanzar el aumento gradual en el peso del cerebro y a la vez sirvió para conseguir un mayor tiempo de aprendizaje y por ambos motivos pudieron, o pudimos, llegar al raciocinio como seres humanos. Solo como ejemplos de neotenización puedo resumir algunos puntos de los que ya publiqué en un escrito en el año 1985. Contenía algunas nuevas propuestas de autores conocidos e incluso alguna aportación propia. Los resumo casi telegráficamente. Hay muchas diferencias en tamaños y faneros entre lobeznos y cachorros. 1. Los cachorros tienen proporcionalmente un ratio cefalocorporal superior, o sea, con mayor cabeza, aspecto infantil que los lobeznos. 2. Los cachorros de perro abren los ojos y cambian a dientes permanentes más tarde que los lobeznos. Mantenimiento infantil. 3. Durante más tiempo o de forma indefinida en muchas razas, mantienen las orejas pendientes. Cuando a todos los cánidos silvestres quedan erectas ya en su fase juvenil. 4. Conservan asimismo la mancha del dorso y costillar, silla de montar, e incluso de forma indefinida muchas razas de perros, la del pastor alemán, entre otras muchas, siendo esta mancha típica de los lobatos y que luego la pierden. Es curioso y excepcional el que la variedad del lobo ibérico, canis lupus ignatus, mantenga un símil de la silla de montar y unas rayas en patas delanteras y cola, más típico de lobatos que de adultos. Por estas marcas o signos le viene lo de signatus. El comportamiento etológico infantil suelen, entre otras diferencias, 5. Mantener más tiempo los juegos agonísticos, pero como juego. Sin embargo, los lobeznos, cuando los inician, sirven ya para decidir el líder, y la lucha va en serio. 6. Saltar sobre los adultos y lamerles la cara, algo que es exclusivo de los perros, ya que lo hacen incluso de adultos. Requieren buen adiestramiento para que no lo hagan. Sin embargo, en los lobos, solo lo hacen los lobeznos. El salto hacia los adultos o hacia los lobatos de un año es para solicitarles comida. El lamerles la cara cerca de la boca es para que regurgiten la carne consumida, ya ensalivada y algo predigerida, tal como precisan consumir los lobeznos cuando aún son lactantes. 7. Expresarse mejor los lobeznos haciendo los movimientos de comunicación con las orejas, cara y cola, mucho mejor que los cachorros de perro. Diferencia que perdura entre lobos y perros adultos. 8. Mantener los lobos, una monogamia práctica, que no ocurre en canes. Dentro de una manada de lobos se reproducen únicamente la pareja de alfas. Las cubriciones se producen en invierno, en enero-febrero, pues paren en marzo-abril, al durar 63 días de gestación. Los perros, por el contrario, al no calcular las necesidades de mantenimiento de las características lobunas, ni cuál sería el mejor momento del parto, ni suele existir competencias entre machos, las perras aceptan casi a cualquier macho y tienen celos más frecuentes y en distintas estaciones del año. Y como última muestra, 9. Ladrar con mayor facilidad, ya que los perros ladran, incluso de adultos, pero reducen los aullidos y se expresan con ellos solo excepcionalmente. Todo lo contrario ocurre en los lobos adultos, que vocalizan más con aullidos y gruñidos que con ladridos, que son excepcionales, y hay un largo etcétera. En realidad, atendiendo a la neotenización, puede decirse que los perros son lobos heterocrónicos juveniles. Lo anterior demuestra que nuestros antepasados fueron escogiendo no solo a los diferentes para separarlos del lobo, tenido como enemigo y competidor, sino aquellos que presentasen conformación y comportamiento juvenil y para reducirles agresividad, o viceversa. Queda demostrado que por el solo hecho de intentar reducirles agresividad a los lobos fue lo que ya conllevó una tendencia neotenizante necesaria para alcanzar el que pasasen a perros. Como ejemplo que confirma lo anterior y que cité en el escrito el efecto de la neotenización, ocurre asimismo en los criaderos de zorros, producción peletera muy común en la antigua URSS y países satélites de entonces, como los criaderos de zorros que tuve la oportunidad de visitar en Rumanía en 1979. Con solo pocas generaciones de zorros ya se daba el efecto neotenizante. Escogían como productores a los de la capa de piel más homogénea. Representa ya una presión genética al ser distinta a la mantenida por selección natural. Y sobre todo, la presión que representa escoger a los menos agresivos para facilitarles el manejo ya que dan mordiscos muy dolorosos. Algunos de los zorros descendientes venían presentando numerosos caracteres infantiles. Era ya frecuente el que fuesen aumentando el porcentaje de zorros que ladrasen, alargándoles la duración de los ladridos hasta en los adultos, y el que mantuvieran sus orejas dobladas y pendientes cuando los silvestres la mantienen erecta. Y ahora, con excusas por apartarme de hechos de base científica, querría volver a presentar un gráfico solo como explicación que acompañaba el escrito hace justo 20 años. Precisamos algo de imaginación ya que no es un gráfico real, es solo un simil didáctico. El genotipo, donde se hallan absolutamente todas las posibles variaciones genéticas, aunque no tiene ninguna forma, lo represento como si fuese una base con unos extremos. Un extremo es el que la naturaleza usa según las necesidades de la adaptabilidad al medio natural. Por etología de la reproducción, la naturaleza escoge a los mejores para las necesidades loberas, y estos son en realidad los alfa. Los capo, dentro de la escala social, tanto los machos como las hembras, que en la práctica son casi los únicos lobos que se reproducen. El fenotipo, que represento encima de la base del genotipo, forma por tanto una curva gaussiana estrecha, ya que los descendientes tienen formas y aptitudes loberas. Los que salen distintos no pasan sus diferencias por herencia, ya que nunca llegan a reproducirse. El otro extremo de la parte, considerado como fenotipo, presenta una curva muy distinta, que es cuando existe la elección humana en vez de la selección natural. Ya es mucho más amplia, puesto que vamos diversificando objetivos desde la antigüedad de nuestros primeros ancestros, los hombres anatómicamente modernos. No hay agrupamiento de faneros y habilidades, ya que desde siempre permitieron, como permitimos actualmente, que todos los ejemplares tuvieran, y tengan la posibilidad de reproducirse. Además, sin eliminar a los diferentes o a los menos aptos para las necesidades loberas. Incluso facilitó el que se fueran separando, el que eligieran a aquellos que fuesen algo distintos, ya que la curiosidad era y es mucha, y también el deseo de reducirles agresividad. Debido a la amplitud de posibilidades de tener descendencia, la curva gaussiana resultante ya es mucho más extensa, y además apartándose de las características lobunas. Todo ello dio como resultado la neotenización, al buscar aspecto juvenil, algo que se prefería tanto entonces como hoy día. Las razas de moda actuales, si nos fijamos bien, con mayores características infantiles, las de cabeza proporcionalmente mayor, ojos más destacados, por tamaño o por estar resaltados con máscara, los de orejas pendientes, de cachorro, colores claros, los juguetones, los menos agresivos, etcétera, etcétera. Con la salvedad de las excepciones actuales que buscan adrede otras características. Este símil, entendido como tal, no ha variado en estos 20 años. El hecho de eliminar a los lobos perros que hallasen dominantes y agresivos hizo que se fuera perdiendo gradualmente, al no pasar a la descendencia, el factor de dominancia y de agresividad. Es otro beneficio del efecto neotenizante.